Sí, hoy celebramos 141 años de la creación de la Sociedad Italo-Argentina de Socorros Mutuos. En realidad el cumpleaños de la Sociedad Italiana es el 29 de julio. Por cuestiones de organización y de invitados y demás, lo realizamos el día de la fecha. Hoy tenemos la suerte de contar con el Cónsul General de Italia, con jurisdicción en la Ciudad de La Plata, el doctor Iacopo Fotti, también otros invitados especiales. Este acto lo pudimos realizar siempre contando con la generosa colaboración del Intendente Municipal, doctor Mauricio Barriento, a través de la Secretaría de Cultura, el personal de este Espacio Cultural Teatro Italiano, y de quien siempre colabora con nosotros, que es nuestro amigo Julián Andrés Domínguez. A él le debemos inclusive que hoy participe el conjunto de tango Emocción que dirige el maestro Enrique Coutini de la Ciudad de Luján. Justamente como integrante me imagino que contento también por este aniversario. Sí, contento, contento inclusive por las palabras que decía el Intendente hace unos momentos cuando se descubrió la placa, es que realmente vemos enmarcados, digamos, nuestras raíces, quien más, quien menos, son descendientes de italianos, y entonces vemos en estos 141 años que pasó, volvemos a reflotar todo lo que decía cultura, que es lo que a esta institución prevalece. La ciudad italiana se destaca por estar muy ligada a la parte cultural. Así que bueno, contento por eso y contento por las renovaciones de generación que se van haciendo en esta institución. Tenemos nuestros familiares que siguen, que son chicos jóvenes, nuestros hijos, el hijo de Hugo, así que vamos renovando continuamente esta comisión y bueno, con muchos proyectos y mucho futuro para seguir trabajando. Realmente, bueno, justamente crece día a día la sociedad, también contento por eso. Sí, realmente lo que acaba de decir Gustavo, vamos renovando y yo creo que la renovación también tiene que llegar en mi lugar. Yo, por ejemplo, hace 41 años que formo parte de la sociedad italiana, 30 años como presidente, así que quizás en la próxima nota otro sea el presidente, pero eso no significa... O tal vez no. O tal vez no, pero casi seguro que sí, pero eso no significa que yo deje la sociedad italiana. Hoy es un día para mí muy especial. Te digo la verdad que estoy emocionado, estoy contento, estoy feliz, porque estoy en el teatro italiano, el cual tuvimos la suerte, como dijo Gustavo, que lo hemos reconstruido y lo hemos remodelado para ponerlo, no al servicio de la sociedad italiana. Lo acaba de decir el Intendente Barrientos, está al servicio de la comunidad y eso para nosotros es un gran halago, ¿no? Así que gracias a ustedes y bueno, gracias. La verdad que bueno, disfrutar de este teatro justamente en el aniversario, uno de los mejores de la provincia de Buenos Aires también, también por el contenido. Sí, realmente, y recordar realmente quiénes son la gente que nos ayudó muchísimo a tener esto hoy, porque aparte de todos los que han pasado por nuestra institución, tenemos que recordar el aporte valioso de Julián Domínguez, de Darío Golía, bueno, ahora en este caso de Mauricio Barrientos, o sea que todos los municipios que hemos tenido han ayudado a que esto se concretara. Entonces, esta es una obra del pueblo y para volcarlo al pueblo con los espectáculos y que lo pueda disfrutar todo Chacabucano. Es para todos los vecinos, para todos los ciudadanos, no importa de dónde venga o quién sea. Y uno, bueno, viene a acompañar esto porque la gente que integra hoy la comisión, uno es amigo y viene a reconocer a la cantidad de generaciones que integraron a las diferentes comisiones a través de 141 años. Y en este concepto, en el concepto de la integración, en el concepto de que somos todos parte de una misma comunidad y queremos lo mejor para la comunidad, porque acá vivimos, acá no están nuestros hijos, acá no están nuestros padres, así que uno viene acá y la verdad no viene como un extranjero o como un ajeno, viene como uno más. Yo lo decía recién, en el caso personal mío, uno tiene descendientes, los abuelos eran italianos. Así que, bueno, está bueno esto, se han hecho muchísimas cosas en estos 141 años de forma conjunta, nació casi con Chacabuco. Y bueno, para nosotros, para estas generaciones, la expresión máxima de ese trabajo en común entre la comunidad y la sociedad italiana es la refacción de este teatro y todo lo que esto implica. Justamente marcábamos eso, festejar aquí en uno de los mejores teatros de la provincia. Sí, yo te corregiría, el mejor teatro, la verdad que no tengo ni idea de eso, pero uno, el teatro está hermosísimo, uno viene y disfruta las diferentes cosas que se hacen y cuando vienen a veces artistas o profesionales de la cultura, de la música, el canto o del teatro, dicen que la verdad que se impactan con la calidad de lo que implica el teatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!